Gírate, güey. Todo bien, todo bien. Otra forma de decir sí como un mexicano. Ok. ¿De qué es esta salsa? De rinoceronte, güey. Ay, güey. Pues... Ay, güey. Hasta la pinche sensación. Ya está. Recordadme del grupo firme de M&M. Estoy llorando, güey. Vamos a probar. No me gusta la salsa. Experience the authentic taste of La Curva Picosa, a premium michelada mix crafted using only the freshest and natural ingredients. Our unique blend is designed to enhance the flavor of your favorite beer, tequila, seltzer, or mixed drink. Goodfellas Parlor offers all types of haircuts, fades, tapers, mohawks, mullets, comb-overs, hot towel shaves, you name it. Always available for walk-ins, but also available to book your appointment online at goodfellasparlor.org. Dare to try Taco Brun's official hot sauce? Well, check out Macizo Farms to try out their mango habanero hot sauce now in a market near you and also available on cashdrop.com slash macizofarms. Use promo code TACO for a discount at checkout. And here's a list where you can find Macizo Farms near you. Try at your own risk. If you are in the mood to try some authentic Michoacan carnitas, then say no more. Carnitas Don Alfredo has you covered with their everyday freshly made carnitas and handmade tortillas. Check them out in their Melrose Park and Stone Park location. Mezcal Kitchen and Spirits Creating Art Innovating the Present and Educating the Future About the Cultural Mexican Distilled Spirits Try their Mezcal Señor Don Palabras A perfect blend of agave plant flavors rooted firmly in the Oaxacan culture. Taco Brun's official Mezcal Must be 21 years or older to purchase and consume. What's up my people? Here's your compa Luis Sánchez and welcome to another episode of Taco Brun My Raza. Here I am with an invitation especially here from the origin de Jerez Zacatecas Mi Raza Los Elegantes de Jerez Adiós Aquí andamos a la orden Luis Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a ustedes para aceptar el reto de Taco Brun ¿Están listos para comer unos taquitos con salsita? Preparado nomás ¿Tú no, primo? ¿Estás listo, güey? Ya estamos aquí medio preparados en el que tenemos aquí una bolsa para así de madre con la salsita No, todo bien Mucho el picante No Este es uno más lo que le gusta es el chile pero el picante Primero que nada comenzamos el show con la primera pregunta y dice ¿Están buenos con la salsa o no? Ok ¿Están buenos o no? Yo a mí me gusta comer picante pero me hace mucho daño pero me encanta comer picante a mí pero bueno ahorita no andamos cuidándonos así que con todo con todo el power ¿Y usted, primo? Fíjense que yo lo voy a echar en un taco y le voy a agarrar el otro Cuídalo, eh Cuídalo Cuídalo No trampas aquí Ok Nuestra primera salsa es un salsa mango habanero de nuestro patrocinador Macizo Farms Entonces Esa me gusta Esta salsa no está tan picante Es como el primer nivel ¿No? Sí, sí El primer nivel y ahí van a ver que va subiendo Va Ok Va que va Ya Cuando todos estamos listos vamos a echar la mordida Espérame, espérame Espérame Y le echó Mira Mira, mira Échale, prima Échale, échale Te eché un poquito porque te voy a estar cuidando para que veas Ahora sí Va Ahí va La primera salsa aquí con mis amigos Los Elegantes de Jerez Iniciamos Taco Brown Así ¿Cómo está para ustedes? Más o menos Algo leve Muy leve Ok Vamos a volver al año 2020 cuando lanzaron la canción de Tú Una de sus canciones más populares Cuéntanos sobre el proceso de creación de esa canción y cómo les ayudó a su carrera En esa canción me acuerdo que estábamos tocando en Michoacán Ese día tocábamos en Michoacán un sábado de gloria de hecho y yo me había peleado con mi esposa entonces dije chingues madre cómo la hago para contentarla y íbamos a hacer el sonchic y agarré la guitarrita lo bajo quinto ya traía bajo quinto y no, pues empecé a darle y ya empezó a salir la tonadita y acá mi compa Procu me ayudó para empezar la rola me ayudó para empezar la rola cuando la compusimos y pues ya en 10 minutos compusimos la rola más o menos en 10 minutos y la verdad que la rola nos ha funcionado bastante ¿cómo fue cuando la grabamos? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ya, ya ahí está ¿te acuerdas o no? ¿cómo qué? ¿cómo fue cuando la grabamos? la verdad no nos había gustado nosotros a los compañeros del grupo dijimos como que pues es que tenemos un estilo como más de guapango más así y la canción se nos hizo como muy cursi como que dijimos ay que bueno esta rola que bandada y pero como ahí en el grupo siempre hemos dicho que si alguien tiene una idea si alguien quiere hacer algo o sea hay que dejar que se haga o sea nunca se sabe nunca se sabe y pues él dijo a mí me gusta la rola yo tengo fe vamos a darle y no vamos a darle pues como que no estábamos muy de acuerdo pero vamos y la rola pues un exitazo un exitazo la rola ok ok ¿ya listos para continuar con la segunda salsa? yo listo ¿cómo estaba la primera? yo tuve que echar más porque no es mucho a picante ok yo ya me chingué otro taco una salsa salsa verde salsa verde a ver traen confianza de que no van a necesitar agua o que o si van a necesitar no yo si que tal si ponemos un reto va ahí va a ver el reto va a ser el que tome agua o limonada primero si tiene que estar otra molida del taco más picante ese ya le tomaba la limonada pero ya empezando ahora el reto ya está pendiente yo tengo yo tengo otro reto cuando lleguemos a la más picante el que aguante más yo no quiero sin abrir la boca que lo ponemos a hacer o sin hacer amor sin emoción exacto exacto también y si le abrí la boca que estará bien tiene que encuerarse agarra que ese va va a caer va a perder el sac tienes que llamar a Alex va va no se vale no se vale él está en la green egg que le hable a Alex y diciéndole que quiere regresar con ella va otro otro pues entonces el que no es en la última otra mordida otra mordida ok no 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 si uno que no también en la ex va que va vámonos estaba aquí sí eso va ahí vámonos segundo taco vámonos bueno eso una salsa que hizo tu mamá algo así exactamente muy casera esta me recuerda mucho a la que ponen en los tacos precisamente es lo que sabe igualito muy buena esta es nuestra patrocinadora carnitas don alfredo entonces saludcita saludcita mi compas ustedes saben lo que hacen entonces le preguntamos a nuestros seguidores en las redes sociales síganos en tacobrón le preguntamos unas preguntas y escogimos las top 4 respuestas hay puntos aquí en las respuestas el que gane se puede echar otra o puede tomar el que pierde pues ya no gana nada entonces primera pregunta otra forma de decir sí como un mexicano ok ok ¿cómo? no te dirás pero con un mexicano güey ya ni yo ¿qué pasó? una forma de decir sí como chingados no como chingados no buen respuesta pero no la tenemos aquí no fue la rama popular a ver yo puedo ser otra o ya arre 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 está bien otra buena pero no está aquí está bien a huevo no simón no simón simón si está debe de estar me equivoqué me equivoqué en la pregunta la pregunta no es que sí es como decir hola como un mexicano perdón me equivoqué a ver yo ahorita hello también ok ok entonces ahora sí ok otra forma de decir hola como un mexicano a ver empezamos de llave hey hey eh huevo en respuesta yo yo lo uso yo lo diría pero no no está aquí no está en el top 4 ¿qué onda? número uno ¿qué onda? 10 puntos 10 puntos ok no juego no pues otro un güey un güey yo bueno yo así le digo a la gente güey así le dice a su mamá bueno obviamente sí sé su nombre de mi mamá también no o sea pero cuando son vatos así sí tengo soy muy confianzudo a veces güey oye güey que no me sé su nombre sí no está aquí pero otra buena respuesta a ver vamos a ver otro round y a ver que gana ya les voy a enseñar de esa misma sí a ver otra cosa de decir hola como un mexicano ¿cuál dijiste tú? ¿qué onda yo? faltan tres ¿qué tal? ¿qué tal? número dos ocho puntos ocho puntos ahí va estás valiendo madre tú le digo que qué pedo qué pedo o sea qué pedo con la raza qué pedo no la tenemos en un top four qué rollo qué rollo qué rollo qué rollo qué rollo con el pollo el número tres era ¿qué hubo le? ¿qué hubo le? el primero que le pegue a ver un fruta otra moldea una fruta que es verde es porque ya la sabía es porque ya te lo saben el pepino el pepino es una verdura no es una verdura no mames la pera la pera no no el robo de puntos el robo de puntos yo lo desmentí yo le pedí un segundo yo digo que la sandía la sandía número tres cuatro puntos ok la manzana la manzanita acueticidad y que son rogantes número dos ocho puntos ok y faltan dos respuestas la pera número uno la pera diez puntos vale falta una más pues el plátano cuando está verde no no se vale no se vale este es que no como muchas frutas ay wey esa verde no wey esa verde esa verde no es fruta wey la última respuesta era un limoncito un limoncito es una fruta wey no no es verdura pues toronja y pues es la familia bueno pero es muy ácido que siempre lo relaciono más con salado que con dulce pero es una fruta como no ok y la última pregunta tipo de músico más que son mujeriegos tipo de músico o sea la posición del músico ah el cantante número uno el cantante diez puntos no lo dije por nosotros conlleceros o sea lo dije por que a ver ay wey el del acordeón número dos ocho puntos ocho puntos el de la guitarra el de la guitarra el número cuatro el de la guitarra ok falta uno más que no es músico pero si es músico el bajito ni estaba wey el manager el manager pero es cierto las cameras o que pero aquí ahorita tenemos el manager al caballito a ver quién es el más el compa Raúl qué pedo con Raúl ok ganaste primo cuando gustes ah bueno cuando lo necesites cuando gustes ganaste wey si wey si por dos puntos dije diez luego ocho luego cuatro uno más ocho y diez una salsa una salsa o esa es roja a ustedes les gusta más la salsa verde o la salsa roja las verdes a mí todas ni una el cual le gustaba ni una salsa va primo no es que esa cuál salsa es es una salsa roja más básica creo que es de de cayenne no pero si ya huele si no ni idea huele rico huele rico ok va ahí va subiendo al nivel ya menos llegamos al punto el halfway point aquí del show entonces se van a fijar porque la llamamos taco en unos segunditos por aquí no se asustan no se asusten a ver ya listo pero échale 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 ahí va ahí va listos ahí va una 1 2 3 si ves que va subiendo al nivel o más o menos todavía está nada está para mí todavía ok está bien ¿cómo está primo? no me gusta la salsa ok ¿qué papel juegan las raíces culturales en su música especialmente considerando que son de Jerez Zacate pues ahí en pura banda pura banda ahí en Jerez de hecho la raza de repente nos dice que ¿de dónde son de Jerez? ah cabrón está raro que salga un grupo norteño de Jerez porque salen puras bandas pero juega un papel importante porque de ahí cerca es un grupo que admiramos mucho que se llaman Los Temerarios entonces de ahí yo pienso que nos influimos mucho en nuestro estilo en nuestras letras y todo en ese tipo de grupos es lo que siento que influye ahí en nuestra música la cultura de ahí chingón está buena la salsa otra mordida hay que gustar los tacos ahorita porque ya más al rato ya no vamos a poder comerlos ya que se viene sábado de gloria cuéntame cómo se ponen las fiestas en Zacatecas porque veo que se pone a toda madre en TikTok y todo eso entonces cuéntame más o menos pues pura bañadera de cerveza ya tiene tres años que no hay eventos por por qué por la pandemia pero esta vez pues se espera que vaya mucha raza que se ponga como antes antes hasta a mí me gustaba una historia chistosa que ha pasado en sábado de gloria que tienen que contar aquí yo sí cuéntale 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 estuvo muy bueno es que la raza ahí pues o sea que hay mucha gente de fuera y todo pero pues se pone muy sí bien borrachota entonces ya en la noche andaba yo ahí también medio borrachillo y estaba un vato ahí estaba haciendo el baño en la calle en la calle en la calle así y pues yo pasé y nomás volteé así como pues qué onda la gente y todo y el vato pues andaba bien un pedote y y volteé y me ven hace qué y me siguió me siguió así voy corriendo yo por las calles y voy detrás de mí te quería te quería te quería regar con esa madre de fuera corregándolo por la calle no pero deja tú que te atragas de fuera iba miando venga te quería regar ok en este momento ya estamos al punto de final de nuestro reto de los tacos entonces preguntamos a nuestros invitados si todavía quieren seguir con nuestro programa entonces yo sí ok entonces ya no nos pueden llevar al corte ya estamos bien porque ya dijeron que sí entonces todo bien todo bien va esta huele más rico todavía ya y si le va a echar con pura confianza para que vea que los de Jerez no se rajan para nada ¿será cierto? vamos a ver ahorita también muchos tacos si ya tengo mi mi traguito gratis tu freebie tu freebie échale una mordida al chile ahorita se hace así tal ni le eches de la cucharada échale así eso menos chopea el taco ¿de qué es esta salsa? no sé era de rinoceronte ok vámonos va a la una a la dos no se puede tomar agua todavía no pues el reto está pendiente si tú si quieres pues vas a tener que hacer algo si ves que va subiendo poco a poco ¿cómo está? ¿cómo está esta? este está en su mero punto ok vamos a jugar la partida más intensa de piedra papel o tijeras todo bien todo bien ok primero vamos a jugar yo y mi primo aquí y luego van a jugar a ustedes ya el que gana pues sí van a ser en el final pero los que pierdan se tienen que echar otra mordida de la salsa que acaba de comer y el ganador pues nomás nos miren ese ya se acabó el taco yo me acabo los tacos lo traes aquí si sabes jugar papel piedra y tijeras ok entonces vamos a decir papel piedra, papel o tijera sí vamos pero tú tú a ver póngase truch póngase truch el que pierda se tiene que echar otra mordida ¿eh? piedra, papel o tijera ya tenemos costumbre que piedra en esto a ver piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera o tijera y ahora los que perdimos otra mordida así está chido listo listo traes pura tortilla mira ya me acabé el taco con la salsa si tenías sed ¿no o qué? wow ok ahora vamos a la quinta esta güey si no me gusta ¿te lo viste? si esta güey si no échale échale confianza no se raja si me voy a pintar ¿de qué es? hasta la bolsita yo te lo agarro quitando la pinche piña que no me gusta el puro pinche olor me hace vomitar en mi defensa yo también nunca al mismo tiempo lo vamos a tratar porque ya estamos en los últimos aquí del reto no 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 si pude vomitar con esa jajajaja me va a ver ¿ya todos listos? no 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 se me vomita no se me vomita no luego voy a tener que me vomitar también güey me diólo dale la mordida a mi por mi güey jajaja si ustedes no aguantan van a ser los primeros invitados que no aguantaron la salsa del taco bro entonces es que no es los picosos sino al sabor si yo pues es a mi ya se me va a caer el taco dale 1,2,3 es más poquito para que veas que la gente quisiera un poquito nomás un mordida así de chiquito no mames no mames un mordida chiquito vamos a probar vamos 1,2,3 ahí va ah no mames ok la canción de tú este la grabaron con grupo firme no mames la canción de tú la grabaron chilosa fíjense que no han tomado nada todavía tienes tu oiga lo estás haciendo ah ok la canción la canción tú la grabaron con grupo firme como se dio esa colaboración y háblame sobre el proceso como fue eso de la colaboración de tú con grupo firme pues hay una chilosota esa madre hay güey hasta la pinche ya está te acuerdas de grupo firme estoy llorando yo todavía no no juego en la puesta no y esa no no me falta un hombre no mames me da alergia tómalo tómalo pues para la pregunta ¿soltamos? ¿sabes qué? yo desisto si soy puto me duele soltamos la canción nosotros un julio de 2019 y la canción no funcionó unos dos meses se estuvo parada la canción ah ni se me quita no mames a la marga y ah después ¿es como de dos años? ¿un año y medio o dos? ¿estuve firme? ¿un año y medio? ¿un año y medio? a ver espérame ya le tomó ¿qué tomó primero? ¿aiga lo usó? no, ya lo había usado ya lo había usado ya está se me zaparon las orejas tienes que tomarlo tienes que tomarlo otra vez güey si le tomas ahorita le muerdo ahorita le muerdo ahorita las cebollas es que como que se va y luego regresa después de año y medio ya le voy mal no, si cierto ya me la pelé yo iba a acabar de las pinche cebollas güey por Dios que se va a agarrar el chilo me acordé de cuando Nico me hizo la pinche broma con una de las papitas más picosas agarra güey ok entonces cuéntame cuéntame y después de un año y medio la canción funcionó muchísimo bendito Dios y de repente de la nada yo me estaba tatuando de hecho me estaba tatuando y me entró una llamada y ya contesté a su puta madre me va a acabarme ese momento y luego ¿dónde sacan estas madres? no hay nada si se pasan de verga después de eso me estaba tatuando y me entró una llamada y me dijo hey güey mucho gusto soy me daré unos putos dientes buena mames era Israel Gutiérrez Israel Gutiérrez Israel Gutiérrez queremos ver si podemos grabar esa canción la de tú con ustedes me acuerdo que yo le dije sí compa no sí estamos para darle pero incrédulo yo dije no pues no pues obviamente no colgando la llamada me dio una notificación al Instagram que decía Edwin Cast ha mencionado una historia dije a la madre me metí a la historia y ahí sale a la famosa historia donde dice que quiero grabar una canción con esta canción con los elegantes y también esta historia quiero grabar esta canción a dueto vamos fue una pinche emoción muy perra para nosotros en ese momento lloramos ¿verdad güey? nos llamamos lloramos más que ahorita lloramos bien más chino y ya se hizo y de hecho nos pusimos de acuerdo y todo y la canción se tardó el dueto como un año en salir ¿no? porque no había porque no había ellos no tenían chance de grabarla y nosotros no coincidíamos entonces iban a tocar en Aguascalientes en la feria y y ahí se hizo ahí se hizo el dueto ahí lo grabamos en vivo en el estadio y se subió la canción y bendito Dios este la canción dio completamente un un más chingón todavía que el que dimos nosotros por todos lados del mundo se hizo vulgarmente en la música dio un madrazo dio un chingazo bendito Dios ok ¿cómo estaba esa? estaba perra esa sí estaba ching no esa sí es para ahí empieza yo pienso que la categoría la categoría de que esa nomás se usa para las pinches broma no güey ¿quién chingados? en su sano juicio güey se va a comer échame de esa madre fíjate que hay gente que le gusta la salsa güey esa güey no no mames a mí me ardió hasta el espacio de los dientes que no tengo no piensen que se me cayeron es que me quitaron por los brackets ok pero todavía falta la lo siento güey yo lo siento por las que limpian los hoteles güey ¿cómo vamos a dejar los baños mañana? no pues tú eres el que le va a tocar con él ya nomás no güey vale no yo ya dije que soy hijo tuyo la última ¿cuál es la última? ¿es esta? sí hay que echarnos hay que echarnos con nosotros primero no es que esa de esta se ve hasta con sueño ¿cuál es? no no esa es la que ya no estaba así es la roja esta es la que ya no esa es la última güey es la que ya probamos ¿no? ok en este momento queremos decir gracias a la gente que estaba comentando en el video pasado del grupo obviada comentaron su canción favorita del grupo entonces va a estar aquí muchas gracias por comentar ¿ya le mordiste? estoy ando enchilado muchas gracias este oh my god comentan ¿qué quiere que la raza comentan? a ver que comente que es la raza de nosotros para que sale en el próximo video para que sale en el próximo video como un saludo en el próximo video pero aquí tiene que comentar algo por ejemplo el grupo pasado comentó que es su canción favorita de ese grupo pero también ¿no o qué? y es su canción favorita de los celandes de Gresia donde nos han visto tocar que hayan ido a vernos está bien ya en nuestro próximo video estarán ahí ok ¿están listos o qué? si le echas o no ahí está aquí lechera no se vio nada pero he hecho yo le eché con ganas no ya con eso está bien primo ¿a poco va a ser el último que no va a ser el único de todos los grupos todos lo han tomado va a ser el último el único de los invitados que no lo han probado soy el único no me voy a morir soy el belico yo no tolero nada el picante antes y la tolera otra mamada no mames dale wey no quiero un chile de ti un chile de ti un chile de ti un chile de ti nunca me había pasado por la mente con eso wey nosotros tenemos un chingo mira va salud es que yo ya no tengo yo te doy wey aquí tengo otro aquí tengo otro, mira especialmente para ti wow es que yo quiero es que yo quiero no no wey con limón sí wey hay que darle poquita de limonada también échale, échale no sé si es un taco bueno vamos a ver yo no he visto esto yo pensé que iba a ser limonada ahí va entonces para acabar mi me reza con mis amigos de Los Elegantes de Jerez para terminar el reto de taco borrón entonces ¿están listos o qué? listos vámonos salud, salud, salud salud, salud salud, salud saludcita ay wey ay wey ay wey ay 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 no mames ay no mames ok un aplauso mi rezo ya acabamos ya terminamos ya terminamos el reto de taco la sonta así wey el mío ya terminamos el reto de taco quiero decirles gracias wey ¿por qué me lo pasar me quedó todo en la garganta otra vez quiero decirle gracias a mis amigos los elegantes de Jerez a aceptar el reto de taco brón pero es tradición aquí en taco brón que terminamos el reto de taco brón que terminamos en la show que tiene que nominar a alguien que se venga a los tacos quien quiere nominar que se venga a aceptar el reto de taco brón un conexión que traen muy especial con a ver primo no vamos el caballito a quien te la va a tocar el puto un grupo que nomines otro de este un flenso a quien le traen coraje 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 pero también hay que ahorita lo también lo nominamos ya que terminamos aquí y que es hoy aproximadamente para ustedes más música para venir aquí exclusivamente a la gente que está viendo nuestro programa cuando va a salir esta época se viene un álbum pasado de lanza es un álbum de colaboración de colaboraciones es un álbum que cuantas rolas trae como 20 17 17 a 20 rolas somos como 20 grupos el álbum se llama norteños unidos son 20 canciones están muy chingonas se va a poner se va a poner muy bien el álbum la verdad va a encantar así vienen muchas agrupaciones desde el género norte pero muy muy variado un género digo grupos ya de muchos años pero antes de que terminamos el show mi compa perdió el reto entonces cuál fue el taco más picante para usted la última la última entonces que fuera la roja la roja entonces échele otra cucharada ahhh se va a hacer sin chicaras y es que le tomé yo ni siquiera me han tomado dije nada pues ya chingué yo siento las orejas bien tapalotas de dientes te aventaste esas vomitadas primo te lo he hecho contigo vámonos va ahhh pobre pinche pobre el toile ahorita fuck already otra vez otra vez otro aplauso para mis amigos los elegantes de Jerez ya terminamos el reto de ta cabrón muchas gracias por ver nuestro video no olvides de like comentar suscribir antes de terminar quiero decir me la vas a pagar pinche caballito saludos al caballito también me reza aquí es el compa Luis Sánchez con mis amigos de los elegantes de Jerez ánimo viejo nos vemos hasta la próxima reza no madre